Con más de 30 años de experiencia y como parte de los eventos deportivos de la FENASA, fue presentado el evento Mr. Minero y Señorita Fitness 2016 a celebrarse este domingo 11 de septiembre sobre el gimnasio Marcelino González a partir de las 13 horas. Entonces tenemos categorías estatales muchachos y categorías nacionales. Las categorías estatales les menciono juvenil, les menciono principiantes A, principiantes B, novatos A, novatos B, tenemos I, clasificados, que es la máxima calidad del físico zacatecano, la categoría de clasificados. También tenemos categorías nacionales, les menciono que por ejemplo, ahí en esas fotos del 87, realmente no invitábamos a mucha gente de otros estados. El estado que nos acompañaba en aquel tiempo y siempre nos ha estado acompañando, siempre ha sido Aguascalientes, San Luis, pero ahorita afortunadamente el año pasado, 2015, tuvimos gente de 7 o 8 estados de la república. El coordinador general del evento, Guadalupe Esparza, dio a conocer la adición de una categoría femenil ante el incremento de damas participantes. También se pidió por parte de todos los competidores que metiéramos no nada más Señorita Fitness, que metiéramos otra categoría de Señorita Bikini y metimos dos categorías también. En el nacional teníamos nada más novatos clasificados, nada más, pero venían muchos chavitos de otros estados que no podían competir con los novatos ni los clasificados, por lo cual metimos una categoría de principiantes nacional también. y metimos una categoría abierta de veteranos de más de 45 años, de premiación en efectivo de más de 80 mil pesos. Con imágenes de Iván Rodríguez para 20TV, Julio César Lara.